y la Comisión Cuenca, la cual es una comisión de centros universitarios que surge a raíz de una pasantía que varios funcionarios de centros universitarios de la UNED hizo España, donde se estrecharon lazos de amistad. Y a raíz de esa pasantía es que hay un esfuerzo de parte de la universidad y de este grupo de funcionarios de centros universitarios de traer al señor Miguel Romero, director del Centro Asociado de la UNED en Cuenca. Le doy la palabra al señor Alan Yip, administrador de este centro universitario. Buenos días a todos, buenas tardes. Don Miguel, bienvenido a Siquirres, bienvenido a la región Caribe. No me queda decir que en nombre de los cuatro centros que conformamos la región, Guapiles, Limón, Talamanca y Siquirres, muy bienvenido. Los cuatro administradores de estas sedes estuvimos con usted allá en Cuenca. Bienvenidos a todos ustedes, damas y señores. Venimos a escuchar una conferencia muy importante, interesante. Invitamos a estudiantes de colegio que tiene que ver con la juventud, aunque sea del Quijote, no nos imaginamos. Tiene que ver con la juventud, con los valores. Y no me queda nada más que agradecerles que hayan venido aquí a Siquirres y estamos para servirle. Don Miguel, está en su casa. El tema de la conferencia de hoy es El Quijote como intercambio de valores y la modernidad de su mensaje. Nos acompaña el doctor Miguel Romero. Don Miguel es director del Centro Asociado de Cuenca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España. El doctor Romero es vicepresidente de la Asociación de Castilla de la Mancha, de escritores de Castilla de la Mancha, académico de la Academia Iberoamericana de Escritores de Turismo, secretario general del Instituto de Estudios Conquenses para las Humanidades, doctor honoris causa de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna de México y miembro de número de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. También nos acompañan como parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Cátedra de Historia, quienes nos han apoyado mucho en la visita de Don Miguel, al señor Marvin Vargas, tutor de la Cátedra de Historia y de la Cátedra de Formación Cívica y Geográfica de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, historiador egresado de Historia y Estudios Sociales por la Universidad Nacional, tesiario de posgrado de la Universidad de Costa Rica en Historia, máster en Educación en UNED, docente de Estudios Sociales y se ha dedicado a desarrollar temas como Historia Económica, Historia Cultural, Historia del Turismo, entre otros. Les solicito, por favor, poner sus teléfonos celulares en modo silencio. Le doy la palabra al señor Miguel Romero. Gracias. Sí. Bien, pues, muchísimas gracias. En primer lugar, como no podía ser menos, agradecer la amabilidad y la acogida que he tenido en este centro de Siquirres por su director, Alan, y por todo el equipo que conforma este centro y que me han atendido con tanta amabilidad. Quisiera, como no, agradecer al rectorado, a la rectoría de la UNED de Costa Rica el esfuerzo que ha hecho porque yo esté conociendo este bellísimo país que tienen ustedes. Y muchísimas gracias a quienes me están acompañando a lo largo de todos estos días, de todo este trayecto, y que son compañeros, administradores, directores de diferentes centros de Costa Rica con los que estamos enlazando esa primera amistad que se consiguió en Cuenca y que ahora se está fortaleciendo en estos días en Costa Rica. Como no, también al señor Régulo, que coordina los centros asociados de la UNED en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar hoy otra vez aquí. Y bueno, y a todos ustedes, Evelyn, que está coordinando la Comisión Cuenca, y a todos ustedes porque lo más importante, cuando uno viene a un lugar, no solo es ese calor humano que es el que te da de alguna forma o te hace reivindicar ese derecho que tienen los seres humanos a compartir, sino cuando uno pretende dar una conferencia y es recibido con una asistencia como la que hoy tengo aquí, para mí es extraordinario, es un privilegio. Mi intención esta tarde es expresarles un punto de vista con una serie de reflexiones sobre la obra más universal que actualmente existe. Yo creo que no hace falta decirles que el Quijote de la Mancha, por su capacidad como obra y por su número, increíble número de traducciones a todos los idiomas o prácticamente a casi todos los idiomas del mundo, le hace ser esa primera obra universal que une algo fundamental, que es el castellano, el español. Es decir, el por qué todos aquellos que hablamos castellano podemos sentirnos identificados gracias a una obra de literatura que allá del siglo XVI decidió un buen señor llamado Miguel de Cervantes del que ahora daré unas pinceladas sobre su persona. Para mí es inimaginable cada vez que me desplazo a algún país que no tiene o que no habla el castellano y sigue siendo el Quijote una obra para ellos fundamental para ese intercambio de solidaridad o ese intercambio simplemente de relación humana. Con esto lo que quiero hacer ver es que la obra de Miguel de Cervantes, la obra del Quijote de la Mancha, la que ha sido traducida a tantos idiomas, la que ha sido versada en tantas películas, la que ha sido incluso también a su vez traducida para poder ser escuchada y leída en cantidades de países, no sólo en edades de adultos sino para niños, para adolescentes y para estudiantes universitarios, sirve para mí como referente de una interconexión de culturas, una interconexión de valores. Yo cuando vine a Costa Rica me traían dos objetivos. El primero era conocer un país que no conocía y el segundo más importante era estrechar lazos con una sociedad que culturalmente tenía la misma raíz pero que de alguna forma tiene su propia personalidad. ¿Qué raíz es la que nos une el idioma? Ese idioma que de alguna forma nos mantiene culturalmente de alguna manera vinculados es la que nos va a permitir a nosotros poder incidir en la obra de Miguel de Cervantes, el Quijote de la Mancha. Podríamos ver primeramente el contexto en el que se desenvuelve la obra de Miguel de Cervantes. Antes de nada quiero presentarles el espacio de mi centro universitario de Cuenca. Ese es el edificio, si pueden observar, es un edificio de traza colonial, curiosamente en una ciudad que está en todo el centro de España y que de alguna u otra manera no tiene influencia de marina de ninguno de los mares, ni el mar Mediterráneo, ni el Cantábrico, ni el Océano Atlántico. Sin embargo, es un edificio de traza colonial. La España del siglo XVI, la España del siglo XVII, momento en que la obra de Miguel de Cervantes es escrita para la universalidad. Reina en el imperio Carlos I, un rey que por herencia legítima va a mantener, digamos, la mayor extensión posible que un imperio en España pudo haber. Y no voy a entrar a valorar los territorios de América Latina, sino solamente los territorios de Europa y de Asia, los cuales dominó. En ese momento de esplendor, un momento de esplendor político, un momento de esplendor militar para España, se escribe una obra con una necesidad vital. Y eso es lo que yo quiero ahora que reflexionemos. En un momento en que el imperio de España es el más grande, en un momento en que la grandeza, el orgullo, la vanidad de los grandes políticos de aquellos momentos están en su máxima expresión, se escribe una obra llana, popular, del pueblo bajo. Esto es lo que quiero que ya valoremos, ese contraste. Los territorios que hereda Carlos I, porque me interesa que ubiquemos históricamente el momento en que Miguel de Cervantes escribe esta obra, están ahí reflejados. Se le llama Imperio Universal, Corona de Castilla, su reino, Corona de Aragón, el segundo reino, Reino de Navarra, ahí aparece de sus antepasados, que creo que eran de Navarra, el sacro Imperio Germánico, es decir, toda la zona alemana, toda la zona holandesa, toda la zona belga, parte de Francia. Imagínense qué imperio tenía Carlos I. Franco Condado, Lusenburgo, Túnez, el norte de África, región de Lombardía, una parte del norte de Italia, Sicilia, Nápoles, Cisterna, islas del sur de Italia, Jerusalén, la tierra de Israel, que todos habéis oído y conocéis por lo menos de haberlo estudiado, islas canarias y tierras de América descubiertas, las tierras que en ese momento de América se habían logrado descubrir. Todo eso era el Imperio de Carlos I, el momento en que Miguel de Cervantes nace y va a llevar a cabo la primera transformación de su vida. El Imperio Español, que parte de aquí, ubicada a España, como ven, ocupa toda esta zona que vemos en rojo, azul, parte de África, algunos lugares de África más central, y todo lo que entonces los conquistadores estaban intentando conquistar y colonizar. Su hijo, Felipe II, mantiene la herencia de Carlos I. Este es el momento en el que se escribe el Quijote, en el que él va a conseguir ampliar todavía mucho más lo de su padre y, por supuesto, mantenerlo, lo que se llama la monarquía universal. Ahí tienen un plano mundial donde se puede captar todos los territorios con los viajes que ya hicieron los descubridores a la América Latina. Un momento en que se producen constantes guerras en el mundo, un momento de guerras, un momento de tensión, un momento de enfrentamientos políticos por ver quién es el más poderoso. Es que quiero que esto quede muy reflejado para que después valoremos la obra del Quijote. El soldado de Flandes, de los tercios, que lucha por un dinero, no por una bandera, por un dinero. Es decir, otro de los valores perdidos. Un soldado que no ama la patria, sino que lucha porque se le paga un dinero para luchar en todos los territorios de un imperio. Esa parte corrupta de una sociedad de aquel momento es la que después Miguel de Cervantes querrá denunciar con su obra. Por eso es la importancia que tiene el Quijote, no entonces sino ahora. ¿Cómo era el siglo de oro español? Momento en que se escribe la obra de Miguel de Cervantes. Fíjense quién mandaba en la sociedad. Mandaba la nobleza, los nobles, los terratenientes, los dueños de las tierras, los que habían heredado el título de poder. El clero, la iglesia. La iglesia que controlaba prácticamente en aquellos momentos grandes posesiones mundiales en todos los territorios. Saben ustedes que cuando se viene a Latinoamérica, cuando vienen los primeros descubridores, vienen acompañados de religiosos. Porque realmente los religiosos son los que van a imponer la ley de la religión que acompañará a lo que es la potestad política. Los reyes son autoritarios. Mandan, deciden, no piden opinión al pueblo. Establecen las normas que ellos quieren y consideran. Hay una opresión del pueblo. Son monarquías autoritarias. Económicamente, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está España? Llegaba mucha plata y oro de América. Se estaba explotando la plata y el oro de acá. Y todo ese dinero se gastaba en un 80% en las guerras. No quedaba ese dinero en el territorio pobre y campesino de España o pobre y campesino de Francia. Sino que, tal como llegaba a Cádiz, en carretas, era transportado cruzando toda la península a las guerras que se estaban produciendo en el norte de Italia o en el centro de Europa. ¿Para pagar a quién? A los soldados mercenarios que no sentían la patria ni la bandera, sino que simplemente con su arma intentaban, con su sueldo y su arma, mantenerse vivo. La economía que tenía España era una economía basada exclusivamente en la lana. En la lana, en la ganadería lanar. Donde se hacía todo lo a la producción de carnes y producción textil. Que después era la que se exportaba a toda Europa y también a las partes descubiertas de Latinoamérica. Esto es un poco la situación histórica y política que presenta el mundo que dominaba o la parte del mundo que dominaba en aquellos momentos los territorios. ¿Cómo era nuestro país, mi país en ese momento? Pretendía ostentación, demostrar que era poderoso a costa del pobre esclavo, del pobre obrero, del pobre campesino. No les importaba a los reyes hacer grandes obras con obreros a los que simplemente se les daba lo suficiente para comer. Y levantan edificios preciosos. El escorial en España, que lo pueden visitar cuando vayan. Edificios maravillosos, grandes catedrales reformadas, grandes palacios. Todo, como digo, a costa del pueblo, de la presión fiscal o del trabajo con muy escaso sueldo. Ostentación en los nobles, ostentación en la corona. Ahí se puede apreciar cómo vestían. Todo era ostentación. Heredado de la Francia borbona, pero en definitiva ostentación. Nobleza. Ahí ven los nobles como visten. Intentando acelerar a los demás dónde está el lujo. Creo que era hiriente cuando se hacía una fiesta o un banquete ver la cantidad de personas que ostentaban de esa manera con todas las joyas del mundo mientras saliendo a la puerta de la calle estaban pidiendo limosna cientos y cientos de personas. La pobreza, el contrasentido, las guerras, la tónica general del momento, la religiosidad exacerbada, los pícaros, aprovechándose de la pobreza, los pícaros, los que engañaban para conseguir vivir. Y ahí es donde aparece don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes es un hombre humilde, no es un noble, no es un rico, es un hombre hijo de unidad, una familia humilde. ¿Dónde nace? Una incógnita. Documentalmente parece ser que lo que más, por lo menos, parece ser que tiene más certeza es Alcalá de Henares, que algunos de los presentes la conocen, porque una partida de bautismo encontrará, refleja en qué lugar fue bautizado don Miguel de Cervantes y Saavedra. Sin embargo, hay otros lugares de España que reclaman la autoría, como es Alcázar de San Juan, donde también aparece otro documento que dice que en la iglesia de Santa María aparece bautizado otro Miguel de Cervantes y en vez de Saavedra tal cual, So, Obedra con C y Cedilla. Ahí hay una duda, cada uno quiere la autoría del escritor más universal, es lógico, cuando alguien crece y es famoso todo el mundo queremos que sea nuestro. Lo cierto es que nace presumiblemente en una ciudad donde no va a reflejar su obra, él no nos va a contar nada de Alcalá de Henares, nada del lugar donde nace, él va a buscar un lugar que es la mancha, la mancha, la mancha, como decían los árabes, un páramo, un gran páramo prácticamente con poca vegetación, grandes llanuras, grandes llanuras por donde había multitud de caminos donde se cruzaban constantemente todo tipo de personas que viajaban para trabajar, para compartir o para recontrolar para conducir determinados trabajos. ¿Por qué elige Miguel de Cervantes la mancha y no elige el norte de España, Galicia? ¿O no elige Andalucía, la andaluza de los árabes o la andaluza del flamenco? ¿Por qué se va a la mancha a un centro de España, una zona que realmente si ahora lo conocié no es una zona agraciada, es una zona seca, es una zona bastante bastante llana donde los pueblos son pueblos blancos que no tienen riqueza cultural en cuanto a monumentalidad y él elige la mancha porque él quiere representar en su obra un lugar normal, no un lugar bello, no un lugar poderoso, un lugar normal donde haya pueblos medianos y pueblos pequeños, donde haya gente que vive con dinero y donde haya una gran pobreza, porque él quiere representar el contraste entre la riqueza y la pobreza, él quiere hacer algo que yo pretendo que reflexionemos todos aquí, él quiere mantener y reflejar los valores de la sociedad, los valores de la sociedad, algo que ahora estamos en deuda con ello, es decir, algo que ahora deseamos reflejar porque se han perdido valores universales, él quiere reflejarlo y lo quiere reflejar en el siglo XVII, ¿qué tiene que ver el siglo XVII con el siglo XXI? Que no nos parecemos en nada, y sin embargo, la obra del Quijote es una obra viva, una obra que cualquier joven de los que estoy viendo aquí puede leerla y puede entenderla, pero es que un señor mayor de más edad puede entenderla y es que una generación que venga dentro de 30 años puede entenderla y pasarán dos siglos y se puede entender, lo único que puede o que debe de cambiar es digamos un poco el lenguaje, si los giros léxicos o la terminología de ciertas palabras no son ahora entendibles, hay que darles un cambio y adaptarlos al nuevo vocabulario, al nuevo vocabulario castellano, que tampoco es tan diferente, pero se entenderá, ¿y por qué se va a entender el Quijote ahora en el siglo XXI igual que se entendió en el siglo XVII? Por ese valor que tiene la propia obra en sí, por ese valor que reflejó el señor Miguel de Cervantes. Podría haber sido un escritor francés, podría haber sido un escritor italiano, podría haber sido un escritor de otra comunidad, porque no tiene por qué, porque nace en España, porque refleja España, simplemente porque habla castellano, nace en Castilla y refleja la sociedad del momento, no tiene... Castilla-La Mancha, lugar donde nace el Quijote como obra universal, todo esto es España, Galicia, Aragón, Cataluña, para que os vayáis ubicando, Extremadura, Andalucía, Valencia y Alicante, en el centro, sin tocar el océano Atlántico que está acá, ni el mar Mediterráneo que está acá, en todo el centro, Castilla-La Mancha, elige Castilla-La Mancha, las provincias que la componen, 5, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete, esta es mi provincia, una provincia, una región, que está llena de castillos, una región que está llena de castillos, y por qué está llena de castillos, porque una región que tuvo que soportar infinidad de luchas, España tiene una historia de muchos siglos, provocada por constantes intromisiones de pueblos extranjeros, es decir, a España han llegado todas las civilizaciones europeas y todas han dejado su impronta, es decir, que nosotros, la sangre que tiene un español de España es una sangre, es una mezcla de numerosas civilizaciones, yo no puedo dudar o decir que yo no tengo sangre judía, que yo no tengo sangre árabe, que yo no tengo sangre visigoda, que yo no tengo sangre romana, puedo tener parte de esa sangre, no lo puedo negar, porque todas las civilizaciones han pasado por España, un lugar como España que ha tenido que estar expuesto a constantes enfrentamientos bélicos desde la Edad Media, desde el siglo XV, desde el momento en que empiezan los descubridores o conquistadores a venir acá, desde ese momento España ha estado luchando por sobrevivir y por conformar un país, esa necesidad de lucha le generó la fortificación de numerosos lugares o ciudades, por eso hay numerosos castillos que provienen de la Edad Media, varios castillos de diferente estructura para que podáis, todos están en la mancha, molinos, una tierra de castillos y una tierra de molinos, quiero exponer esto para que veáis porque eso se conjuga en la obra del Quijote, una tierra de castillos, ¿qué son los castillos? poder, nobleza, riqueza, oro, joyas, sedas, ¿qué son los molinos? pobreza, pueblo, necesidad de convertir el cereal en pan para sobrevivir la masa popular, la pobreza, esas dos cosas necesitaba Miguel de Cervantes para expresarlas en su obra, para transmitir lo que él quería transmitir, molinos, 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 todos tienen la misma estructura, todos están en la mancha en diferentes lugares, Don Quijote y sus gigantes, Cuenca, el lugar del que procedo y el centro, bien, una vez que les he expresado estos dos aspectos, poder, nobleza, riqueza, pobreza, popular, costumbrismo, ahora hablo de lo que es la obra en sí, ¿qué quiere criticar Miguel de Cervantes? Eso que quiere criticar es lo que actualmente está en vigor, corrupción, entonces había mucha corrupción, ahora hay mucha corrupción, injusticia, entonces había mucha injusticia, ahora sigue habiendo mucha injusticia, hipocresía, entonces había mucha hipocresía, ahora sigue habiendo mucha hipocresía, luego es una obra viva, y ¿cómo lo refleja Miguel de Cervantes en su Quijote? ¿Cómo lo refleja? Lo refleja con refranes, con metáforas, con algo que todos lo entendemos de una manera u otra, porque en todas las metáforas hay un mensaje intrínseco, en todas las refranes que nuestros abuelos han aprendido y mantienen y nos quieren trasladar a nosotros, se encierra la vida misma y él contrapone dos personajes, contrapone Alonso Quijano, un señor alto, espigado, con coraza, con caballo, eso significa poder, que ha perdido la cabeza leyendo libros de caballerías, ¿qué quiere decir? Que ha perdido la cabeza leyendo libros de fantasía, libros no reales, libros donde es más la irrealidad que la realidad que vive y para contraponer busca un elemento del pueblo y encuentra Sancho Panza, gordito, un hombre rudo, que come bruscamente con las manos, que no tiene cultura al hablar, que apenas las mujeres le hacen caso, pero que sin embargo es un cúmulo de realidades de su vida, de refranes, de refranes reales, la fantasía, el idealismo de don Alonso Quijano con la realidad, el populismo de Sancho Panza y va a lo largo de toda la obra estableciendo un diálogo, un diálogo, ¿por qué Miguel de Cervantes lucha contra los molinos creyendo que son gigantes? Porque ha enloquecido al leer tanta fantasía, pero eso tiene un mensaje, está luchando contra la realidad, es ese político que hace su política sin darse cuenta de que el pueblo está pasando hambre y que si el pueblo no tiene, está pasando hambre y no tiene cultura, ese pueblo no me va a ayudar a mí, está perdido en su fantasía, perdido en su irrealidad, por eso los problemas políticos que tenemos ahora prácticamente en casi todos los países. entonces, el hombre de a pie, el hombre llano, Sancho Panza, le hace a ver, señor, que es que son molinos, que no son gigantes, callad, Sancho, que decís vosotros, esos son molinos, esos son gigantes, son gigantes que vienen a por mí y tengo que ir a por ahí, señor, que son molinos, que no son gigantes, y no hacen caso. La gente noble, la gente poderosa, los políticos, no hacen caso. Cuando el pueblo reclama algo, cuando el pueblo exige algo, no hacen caso. Y al final, se llevan el choque que se llevan, si quieren que la realidad se manifieste. Como veis, es un contrapunto entre los dos criterios, los dos mundos, pero es una situación que se da en Siquirres, como se da en Cuenca, como se da en Cañete, como se da en París, como se da en Nueva York. Es decir, que no hay nada. El Quijote, voy a leer un poquito una cosa para que veáis, fue mucho más que una mera crítica de los libros de caballerías, porque en sí mismo contiene elementos satíricos de esa sociedad, de la política que vivió, y del poder y de las instituciones, pero en todos los sitios, aquí mismo también. Cervantes construyó un complejo y rico edificio, una obra abierta, como gusta decirse ahora. Por eso, don Quijote reúne en su persona un sinfín de valores. El Quijote, siendo idealista, siendo fantasioso, tiene en sí mismo un montón de valores que tiene que sacar, pero que no los saca. ¿Qué valores tiene Alonso Quijano, don Quijote? Tiene justicia, grandeza, bondad, libertad, idealismo, verdad, honradez, sacrificio, negación, renuncia, pobreza, ingenuidad, servicio. Todo eso lo encierra Alonso Quijano, pero no los saca. Tiene que ir Sancho Panza a decirle, señor, si sois muy noble, si sois muy buena persona, y el otro no se cree que sea buena persona. Si sois romántico, ¿por qué buscáis una mujer que es idealizada y que no es la auténtica? Acercaros a la dulcinea del bar, a la mujer más normal, no busquéis la dulcinea princesa que no existe, pero él, como es un hombre respetuoso y puro, aún está idealizado y busca lo que no va a encontrar. Y el otro intenta hacerle ver lo que es la auténtica realidad. Pero es que Miguel de Cervantes cuando escribe la obra tiene también todos esos grandes valores. Miguel de Cervantes es lo que ahora sería un hombre progresista, o hombre o mujer, un hombre o mujer reivindicativo. Mirad, Miguel de Cervantes en aquella época cuando mandaba a Carlos I y Felipe II autoritarismo puro, él era humanista, libre pensador, revolucionario, rebelde, antifanático, azote de dogmáticos, subversivo, libertario, tolerante, liberal. Eso era Miguel de Cervantes, el autor de la obra. Por eso, un hombre que tiene problemas con la justicia, que lo encarcelan en Valladolid porque le acusan de la muerte de una prostituta que vivía en la casa de su amigo, que es recaudador de tributos y se queda tres entrega y dos al bolsillo y al final lo cogen en Sevilla y lo vuelven a encarcelar. Un hombre que a su mujer no le hace mucho caso porque se dedica a andar y conocer el país y tiene una hija con una mujer extramatrimonialmente hablando. O sea, un hombre que está cargado de virtudes, está cargado de significaciones como libertario, como reflexionador, como libre pensamiento, como filósofo y sin embargo tiene todos los males más comunes. engaña a la mujer, roba tributos, lo encarcelan por algo que no hizo pero está metido. Un contrasentido. Eso no lo captamos cuando hemos leído el Quijote, no nos damos cuenta Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes, pero si analizamos su biografía es normal que le demos el valor que tenía que tener porque lo traslada a su propia obra y él todo lo que ha cometido, todo lo que ha hecho en su vida intenta hacerlo reflexionar por medio de su gran obra el Quijote de la Mancha para darlo al mundo. Ahí está la gran obra de este hombre porque luego murió en la miseria. Como bien sabéis hace dos obras, dos partes, una que es en el 1605 y otra en el 1615 que ahora se está cumpliendo ese aniversario y él se cumple el año que viene de su muerte también un aniversario. Entonces él mismo encierra todo lo contradictorio y todo lo traslada como para curarse en salud, como para hacer al mundo ver que todos los pecados que él tiene no quiere que los tenga el mundo, quiere que el mundo los arregle y la expresa en su gran obra. Por eso yo os pido a los jóvenes sobre todo que seáis capaces si no leeros la obra entera leeros capítulos del Quijote y sacarle el rendimiento no simplemente porque os manden los profesores leerlo, no, no, leerlo tranquilamente en casa y decir voy a ver qué es lo que quiere decir este hombre si hay términos del castellano antiguo cuya transcripción nos resulta incómoda pues que alguien nos ayude un profesor seguramente os puede ayudar pero leerlo, leer capítulos porque veréis el jugo que tienen para vuestra formación como personas y porque la cantidad de valores que intenta manifestar por medio de historietas por medio de enfrentamientos por medio de aventuras ahí está el juego de esa obra una lectura fácil y cómoda te permite enriquecerte en esos valores que han sido siempre los valores eternos simplemente yo creo que tampoco es cuestión de deciros que si tiene tantos capítulos de que si los capítulos que son son los que son simplemente yo lo que quería decir que como una obra que es universal entendáis que los valores de la caballerosidad de la bondad del heroísmo de la defensa de los oprimidos de la visión de un mundo cervantino pero un mundo que está ahora en necesaria revisión tiene que servirnos a todos para reformar esta sociedad creo que estamos hartos de criticar la falta de solidaridad creo que estamos también hartos de criticar la falta de respeto hartos de criticar si cabe la falta de humanidad de esa ruptura de hipocresía en la que siempre recordamos los que tenemos más edad y decimos madre mía cuando yo antes tenía un amigo tenía un amigo de verdad tenía un amigo de verdad y le podía contar el secreto más secreto que ahí se quedaba y ahora los jóvenes tienen problemas porque sus propios amigos les engañan sus propios amigos los más amigos resulta que les engañan es decir se ha perdido esa amistad preconcebida como un valor eterno o ahora la envidia la envidia antes compartíamos cualquier cosa las puertas estaban abiertas y si podía ayudar a alguien para equipararme en solidaridad lo hacía ahora si puedo pisar al de al lado para quitarle su plaza su puesto le piso bueno eso que es una sociedad que se ha ido de alguna forma desvirtuando es a donde yo quiero llegar ¿por qué no reconducimos esa sociedad tomando el ejemplo o valorando aquellos aspectos que nos pueden provocar los libros que nos pueden provocar la lectura yo creo que todo el mundo sabe que la sociedad debe de ser culta que la cultura es la base la base del progreso que la cultura es la base de la libertad porque si uno no es culto no es libre porque si no eres culto no te das cuenta de lo que te quieren engañar o hacer y si tú eres culto sabrás que me van a engañar y no caeré en ese engaño por lo tanto soy libre para pensar bueno pues esto es fundamento de cultura esto es fundamento de libertad esto es fundamento de progreso si hablamos de los políticos y que me perdonen los políticos no hablo en general no hablo de los políticos de comunidades que los políticos de comunidades normalmente o de pueblos es diferente porque ellos son personas que se vuelcan por su pueblo y que luchan por su pueblo me refiero a los políticos generales del mundo a este tipo de personas que no son capaces de evitar las grandes guerras que no son capaces de evitar el hambre en los grandes países o continentes como África que no son capaces de evitar esas confrontaciones existentes entre el mundo a esos me refiero a esos que no quieren darse cuenta de que el mundo necesita nuevamente la recuperación de valores por esa razón yo reivindico y seguiré reivindicando la necesidad de un nuevo Quijote un nuevo Quijote en España un nuevo Quijote en Costa Rica un nuevo Quijote en cualquier país del mundo y que significa un nuevo Quijote una persona o dos personas que intenten demostrar que los valores perdidos hay que recuperarlos porque recuperando los valores eternos perdidos tendremos una sociedad mejor para todos y en definitiva ganaremos todos no solo en calidad de vida sino en calidad social que es el fundamento del acontecer y del progreso podría estar hablando largo y tendido pero creo que hay un compañero de la Catedral de Historia que puede aportarnos mucho y que tiene también tanto o más derecho que yo a intervenir yo he pretendido que en esta pequeña disertación sobre una obra universal como el Cervantes sobre un personaje que nació en la tierra de la que yo vengo pero que no es autoría y propiedad de la tierra de la que yo vengo sino que es propiedad del mundo si Miguel de Cervantes nació en la mancha nació en la mancha de España podría haber nacido en Costa Rica ¿por qué no? porque esa obra y ese autor es universal y es para todos por lo tanto mi intención era reflexionar sobre esa gran obra que nos ha permitido interconexionar por medio del lenguaje el mundo entero prácticamente el mundo entero y que debe de servir para que reflexionemos sobre la mejora en valores ya perdidos para una sociedad mejor que todos necesitamos que todos necesitamos y ansiamos si hay tiempo al final si hay tiempo y ganas y ustedes las tienen hay un powerpoint sobre la gastronomía del Quijote a lo mejor también les gusta conocer un poquito la gastronomía manchega aunque su gastronomía que estén seguros que me estoy llevando un buen estómago de riqueza gastronómica de acá llevo cinco no sé los días que llevo seis y ya los pantalones que traje llevo aquí esto una marca una marca que ya veremos cuando llegue a casa que me dicen es rica es una gastronomía riquísima la suya pero también me gustaría reivindicar un poco la gastronomía manchega española porque bueno también tiene su puntito y quien sabe si alguna vez ustedes van a ir por allá y pueden degustarla bien pues muchísimas gracias y doy el paso a Martín gracias bueno muy buenas tardes bienvenidos a todos y a todas agradecer por el espacio a la administración del centro universitario también a todos los funcionarios de la UNED y por supuesto a ustedes vecinos estudiantes gente de la comunidad que han tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy bueno don Miguel ha hecho una exposición exquisita creo que nos aproxima muy bien al contexto del libro la profundidad del texto entonces yo en lugar de referirme al texto voy a referirme a como lo vimos desde Costa Rica específicamente voy a referirme a un periodo entre 1906 y 1950 es decir como los escritores intelectuales costarricenses y también centroamericanos y americanos vieron a esta obra como se refirieron a la obra de tal suerte que sobre eso voy a estar hablando me gustaría ver si puedo prescindir del micrófono no sé si hay posibilidades ok me lo piden para poder grabar entonces vamos a tener que hacerlo de esa manera bien lo primero que me gustaría ver es acerca de algunos de los escritores que hablaron en Costa Rica costarricenses y algunos no costarricenses sobre el Quijote para lo cual utilizo varias fuentes periódicos de la época una colección de revistas Ariel publicada entre 1905 y 1905 1916 luego lo que es la revista que se llamó Repertorio Americano publicada entre 1919 y 1950 muchas gracias es que es mucho más fácil bien entonces lo primero que me gustaría referirme es algo que sucedió por ahí del 7 de mayo de 1905 en la celebración del tercer aniversario de la publicación del Quijote esto fue un discurso que se dio en el Teatro Nacional en Costa Rica voy a referirme a palabras claves del discurso voy a hacer un análisis de contenido muy rápido de las palabras que utilizó la persona fue Antonio Zambrana que hizo un discurso en 1905 y se refirió a la obra estamos hablando desde Costa Rica desde 1905 se hablaba de una obra bella y conceptuosa así se le llamó hablaban de la universalidad del texto en 1905 de la esencia humana de una protesta ante el egoísmo de la época interesante cuando uno ve 1905 y ve todo lo que dijo Miguel hoy en el 2015 luego hablaban de la dicha moral para nuestra especie el abordaje que hace en el discurso de la obra es comparándolo mucho con otras producciones europeas además habla de algo muy interesante para 1905 estamos antes de la primera y segunda guerra mundial habla de la importancia de combatir la división y separación de los pueblos esto fue un discurso emitido en 1905 por otra parte en 1913 y hasta 1916 se encuentra también otro tipo de comentarios por ejemplo hay textos donde se compara y donde se habla de Cervantes de Lope habla de los consejos incluso para leer el Quijote estamos en 1913 habla del entusiasmo y la alegría que debe verse en el Quijote incluso desde la niñez eso es muy interesante porque todos los lectores perdón los escritores de la época hablan de la importancia de el Quijote a toda edad para el niño para el joven para el adulto mayor y más adelante me referiré sobre eso bueno además de eso el gran maestro Carlos Gallini hace algo sumamente interesante en 1916 se estaba celebrando aniversario ya de la muerte de Cervantes recordemos que el próximo año vamos a estar celebrando 400 años en ese tiempo se celebraron los 300 años de la muerte de Cervantes y entonces comienza a hablar Gallini hace dos cuentos oigan el primer cuento el primer cuento trata de de una persona que llega a una venta en Alajuela y esta persona vive algo muy parecido una discusión con una moza incluso sale golpeado y todo por defender una situación que es un intertexto del Quijote pero en Alajuela o sea si alguien en Alajuela ya para 1916 se jugaba un poco con esto esto que tiene la magia del Quijote que el Quijote está vivo van a seguir saliendo nuevas historias y alguno lo ha visto andar por ahí bueno Carlos Gallini lo vio andar por ahí cuenta del pleito que se generó en Alajuela en 1916 en una pulpería en una especie de venta y es un intertexto de Don Quijote pero no se queda ahí Carlos Gallini cuenta otro y en este se encuentra un personaje por las calles el personaje no sabe quién es pero le habla de sus valores lo que defiende lo que lucha al final uno se da cuenta que se encuentra con Don Quijote por las calles también de Costa Rica entonces vean que interesante como ya desde hace más de 100 años se estaba viendo en la literatura costarricense y me da mucha gracia porque incluso hace un juego también con el famoso prólogo de El Quijote y le llama así desocupado lector sin juramento que me podrá creer de la primera parte esa historia es rigurosamente exacta no puede asegurarse otro tanto que la segunda pues yo mismo dudo la realidad e imagino todo lo que es la alucinación provocada por la semejanza de los llanos de Alajuela con los famosos campos de Montiel esto es muy interesante porque bueno yo soy de Alajuela entonces verme digamos reflejado la juventud y muchas cosas de Alajuela todavía pienso estos son nuestros bisabuelos es decir es interesante ya desde Costa Rica cómo se comenzaba a jugar con El Quijote bueno en otras publicaciones y esta quizás es una de las más llamativas de las que revisé de Isidro Marín Calderón ahí pongo algunos de estos autores Margarita Roja le llama románticos modernistas ¿verdad? algunos son poetas son maestros escritores algunos yo sé que ustedes conocen esos nombres este Isidro Marín Calderón hace algo sumamente interesante bueno su título le llama El libro de los españoles pero comienza a hablar de que es un libro que va más allá de solo España al inicio de su texto dice tengo mucho tiempo en el escribir y le agradezco a Joaquín García Monque que es uno de los escritores editores intelectuales más famosos de Costa Rica en esta época incluso se encargó el repertorio americano incluso él es el que incentiva a Carmen Lira a escribir y hasta le da el seudónimo de Lira él cuenta algo así como que tenía mucho tiempo de no escribir y que le agradece por esa oportunidad cuando uno lee eso yo no sé por qué me siento como Cervantes también es decir la magia de Cervantes trasciende incluso a los que hablan de ella se proyectan autores se proyectan situaciones y vean que interesante comienza a evocar de que hace unas semanas dice este autor leyó una nota en el periódico donde se habla de que hay una relación entre suicidio y la lectura ¿verdad? que interesante y dice que aspecto que ha escuchado mucho hablar a los curas sobre el tema como dijo muy bien don Miguel el tema recordemos que está la Santa Inquisición también y el Quijote tuvo que sortear mucho de esto de un proceso de la Santa Inquisición entonces bueno solo con esa parte luego más adelante hace algo sumamente llamativo bueno además de comparar con Homero con Avina Comedia con El Paraíso Perdido comienza a decir de los Quijotes y los Sanchos de América y también los de Costa Rica y dice el verdadero Quijote americano cree en las instituciones republicanas que tanto se destacan en estos países y que se toman en pecho las elecciones no más como distracciones periódicos el que riñe por cuestiones políticas sobre las entidades o propósitos que no existen más que matar y atacar los círculos gobernados después del sacrificio que le nacen con otra además de las otras personas que es lo que yo veo en este artículo bueno hay una crítica al servilismo político a los poderosos de la época al consumo de licor a la vagondería a la irresponsabilidad de los hombres de familia que se van y gastan el dinero dejando a sus esposas estamos hablando de la Costa Rica 1920 y además oigan que interesante lo que critica critica a aquellos que por decirlo así venden su nombre y venden todo por las insulas en forma de agencia de policía o de jefatura política o puestos políticos es decir quien sabe que estaba viviendo este personaje entre 1916 al 20 que le hizo pensar en esto bueno luego está Carmen Lira y yo creo que todos aquí sabemos quien es Carmen Lira por supuesto de sus cuentos infantiles pero también tiene cosas que van más allá Carmen Lira escribe un cuento que se llama de como clavileño no fue destruido es decir ella hace otro intertexto otro cuento de como este caballo de madera en el que le hacen la broma a un quijote que le echan polvo y todo para que crea que está viajando que supuestamente había sido destruido ella dice que no y comienza a contar cómo no ha sido destruido es decir que lo que estamos viendo hasta ese momento muchos intelectuales cuentistas comienzan a hablar del quijote hace más de 100 años en Costa Rica luego está otro en 1916 Ricardo Ginesta que comienza a hablar de que el quijote es un joyero que guarda tesoro del idioma lo que habló Miguel muy bien sale la comparación entre Lope de Vega eso no le gustaba eso no le gustaba no le gustaba nada para Cervantes era el gran chinevigo por llamarlo así Lope de Vega y bueno y con otros grandes escritores le considera lingote de oro a continuación son palabras clave que usan en el texto le considera lingote de oro para los soldados de la lengua hispana por otra parte hay otro discurso de Ángela Valdares y ven que interesante habla de cómo esto es una celebración de todos los pueblos estamos hablando de costarricenses el alimento de las mentes infantiles el crecimiento para los escritores por otro lado el historiador y también el literato costarricense Ricardo Fernández Guardia habla de su infancia y cómo fue sus primeras acercamientos incluso cuenta que fue en Alajuela donde por primera vez yo no sé por qué Alajuela sale tanto Alajuela fue donde primera vez leyó la obra Alajuela es una provincia cerca de acá Don Miguel ok ya ya conoce se anda por todo el país ya muy bien en 1916 también surgieron otras obras y se habla mucho del Quijote en la escuela la importancia del Quijote pero hay algo muy llamativo hay una crítica que realiza Romulo Tobar que dice que el Quijote siempre se ha dicho hay que leerlo hay que leerlo pero no hay que leerlo como lo llaman en la escuela dice que él lo leyó por primera vez en un libro como infantil y le gustó pero al llegar al colegio y a la escuela la forma como se abordó estamos hablando de 1916 le mató esa magia dice él entonces él habla de la necesidad de volver a rescatar al Quijote además de abogar su valor respecto a otra vez el tema de principios y la importancia de su comprensión para el tiempo actual vean que interesante porque incluso hay otros cuentos en el repertorio americano que hablan de Quijote por ejemplo de la esposa bueno eso es generación del repertorio ahí está Carmelira Mario Sancho algunos de los autores que ya hemos ido analizando rápidamente y hay algunos poetas por ejemplo hay poetas está Villos de León también por ejemplo Cardona es decir gente que lo comienza a analizar desde Costa Rica también y comienza a hablar de la importancia y las potencialidades que tiene el Quijote para ser abordado en las escuelas pero dice que no solamente en las escuelas es que es el asunto don Miguel dijo algo muy interesante es un hecho social es decir es la oportunidad de compartir con los demás no se debe limitar a un aula el Quijote va más allá y García Monque también lo subrayó en 1916 la importancia de que el Quijote se saque de las escuelas que se hable que se trate de él que se interprete pero ojalá en otros espacios y el diariamente al Quijote incluso se le comparó con Simón Bolívar en un artículo publicado en 1930 por Miguel de Oramuno bueno se habla comparando al Quijote con Bolívar se habla de Bolívar como genio hispánico de la guerra pero también se habla de un Quijote y se hace la comparación de algunos de sus aspectos porque él se cuida diciendo que hay aspectos burlescos del Quijote y en eso no quiere comparar a Bolívar sino en su sueño en su capacidad en la idea que el amor y la no ambición la no codicia y el deseo de no conseguir aplausos yo creo que algo también muy importante que tenemos hoy es que todo el mundo quiere sentirse reconocido y eso también es un problema en las comunidades cuando la gente lo que quiere es figurar o en los colegios o en las mismas universidades en los ejes académicos esto que estamos haciendo hoy es una gran oportunidad hay que llegar a las comunidades hay que trabajar con la gente aquí le apuesto que hay más de uno que aquí está sentado ha leído bastantes veces el Quijote a veces va muchísimo más que su servidor sobre el Quijote eso es una oportunidad volver a revestir la importancia también de llegar a la gente habla también de la humildad que tenía como se llama Bolívar y le llama a la humildad de Bolívar le llama Sancho bueno también hay una visión de 1936 hacia el 37 en la cual busca por ejemplo como se vería el Quijote en América entonces este autor que se llama Armando Solano publicando en Costa Rica dice lo siguiente como sería la comparación del mundo americano como se ve al indígena al mestizo y es lo que resalta del Quijote la sensibilidad ante la situación yo creo que Miguel lo contó muy bien todo lo que estaba sucediendo en la época que le tocó a Cervantes vivir es decir al traerlo a valor latinoamericano a traerlo a valor de América es entender el valor del Quijote para la crítica social el momento que toca las injusticias lo que están viviendo y por supuesto América Latina es muy evidente que el nivel de injusticia es todavía enorme y para la época lo era usa frases tan interesantes como esta la relación entre pasado y porvenir la importancia de la lucha resalta este autor sacrificio y dolor la firmeza el propósito en la vida estamos leyendo 1934 vean que interesante además de eso bueno dice algo muy interesante dice este libro no es tan leído en España como se cree y casi desconocido en América dice Armando Solano 1936 resalta el valor de enseñar a humanizar la economía oigan que interesante esto dice que el Quijote debería servir así casi literalmente lo está diciendo para los estadistas para los administradores y la gente que maneja el dinero para que entienda cómo humanizar la economía 1936 y entender el mundo y después bueno nos encontramos un poco más de escritores que ya para la década del 40 y el 50 comienzan a hablar también del Quijote Mario Sancho la parte de la filosofía también Mirta Aguirre entre otros autores que por ahí de 1940 y 50 comienzan a hablar del Quijote hay algo muy interesante vean voy a ya con esto voy concluyendo esta parte ya porque sé que no quiero tiborrarlos con este análisis pero te iría a ofrecer algo diferente a lo que yo sé que don Miguel iba a desarrollar es que en 1950 se crea un artículo de Luis Sueta y él viene a decir algo así de que el Quijote tiene validez en su tiempo imagínense en 1950 dice ante el progreso de la tecnología y la ciencia que hoy se vive y además del veraneo de la juventud actual y de las posibilidades de unir al mundo el Quijote hoy tiene más importancia que nunca habla de la nobleza y el valor que tiene este texto para poder sacar esos espíritus nobles entonces vean que interesante porque uno podría imaginarse que el Quijote simplemente ha sido abordado verdad mucho desde afuera o que no había sido abordado por nuestros escritores o nuestros intelectuales pero hemos hecho un viaje más o menos hace 100 años y vemos que el Quijote estaba muy perenne en la mente de las personas en estos intelectuales maestros que comenzaron a hablar del Quijote pero el Quijote no solamente se quedó en la literatura vean esto por ejemplo bueno ahí está lo del repertorio se usaba mucho el logo del Quijote muchos dibujos recordemos que en el repertorio y en la revista Ariel muchos de los grabadistas costarricenses comenzaron a poner sus obras había hasta un periódico hubo en 1906 1908 un periódico que se llamaba Quijote y otro que se llamaba Sancho y era de burla y sátira política el Quijote es decir que es interesante como sirve incluso para inspirar la elaboración de periódicos pero no se quedó ahí también fue a la plástica y bueno esto es algo muy llamativo tenemos un grabado de Max Jiménez y además del famoso Carlos Salazar Herrera recuerdan esos cuentos de angustios y paisajes que él mismo los graba eso es parte también de cómo el Quijote sobresale de la parte del texto y se va a otras obras en Costa Rica también son esas tres obras en la primera tenemos Sancho Sáenz y el último autor es Brasi Álvaro Brasi muy bien además de eso el Quijote no solamente se quedó en la plástica incluso llegó a las casas y las calles de San José estos son unos murales que hay en una casa en San José en Barrio Amón este señor literalmente lo que quiso es que la gente se enamorara del Quijote y por ahí de 1950 60 se hicieron unos grabados y cuando usted pasa por la calle por Barrio Amón algunos se pueden ver desde la calle son sobre el Quijote y muestra la relevancia del Quijote yo sé que todo el mundo de una u otra manera ha escuchado el Quijote incluso se habla de cosas que dice el Quijote como cuando se habla de la Biblia como dice la Biblia como dice el Quijote a pesar de que hay cosas que no están ahí pero es que lo interesante de un texto como esto es que está vivo y permite todo este tipo de lecturas esto a grosso modo sería mi presentación como les digo hay mucho que decir pero no quiero atiborrar porque el asunto aquí y yo creo que me gustaría concluir con esto es que el Quijote ha sido estudiado ha sido analizado pero me hace pensar a mí revisando la forma como fue abordado que al principio era desde el punto de vista de su valor literario humanista y su aporte a la literatura universal y no se le sacó tanto provecho sobre todo en décadas como el 40 cuando se hablaba de las reformas sociales cuando se hablaba por ejemplo de la lucha por el trabajo el código de trabajo cuando se habló por ejemplo por las garantías en torno por ejemplo a cesantía y vacaciones creo que hubiera sido muy interesante ver la figura de Don Quijote en los textos y no, no se saca de esa manera con la excepción de las dos lecturas que les conté una hablando de la crítica política de la época en 1936 y luego de la de 1937 hablando de cómo llevar a América el Quijote pero parece que estos intelectuales se quedaron mucho en ese análisis riquísimo el texto que lo permite pero como que no llegaron a aterrizarlo un poco más en lo costarricense para entender la necesidad de estos Quijotes de su época a pesar de que el mensaje estaba claro sin embargo en la década del 40 y 50 no hay publicaciones en torno al contexto tan convulso que se está viviendo bueno, muchas gracias y ahí queda la sesión de preguntas por si hay la posibilidad de ampliar algunas ideas buenas noches ya que nadie me presentó yo soy el director de la zona disculpe el complejo del blog pero para yo estar aquí con ustedes he tenido que tener muchas gracias vengo de honor vengo por mi esto se hizo en 2005 en Costa Rica yo tengo que leer pero se lo voy a mandar que es un trabajo que es un trabajo que es un trabajo que es una cuestión de cómo se ha abordado entonces conozco que buena presentación gracias ahora bueno no sé podría si alguien quiere decir alguna pregunta sí por favor buenas tardes porque fue una herencia que me dejaron desde 1935 yo le dije a usted que mi abuelo era de Navarra yo le pregunté tengo muchas cosas no españolas porque nací en Colombia pero llevo 44 años aquí en Costa Rica y soy y fui estudiante de este centro universitario aquí me gradué pero hoy esa charla suya y ese movimiento suyo del baile allá que barbaridad felicitarlo porque de veras algo tenemos de los españoles verdad y eso del Caribe y espero que se lleve ese poquito del Caribe que presentaron los estudiantes acá de nosotros que fue maravilloso y lo vi ahí de veras compartiendo con ellos y eso vale mucho pero que eso se lo lleve adentro que cuando llegue allá a Cuenca le diga lo que vivió con estos muchachos que creo que con esta charla que usted le dio ya le va a gustar leer El Quijote porque es un libro maravilloso un libro que que lo llena uno cuando yo lo leí al principio no lo entendí pero después poco a poco cuando lo volví a leer ya le encontré un poquito más y hoy usted me dio un poco más todavía cuando hablamos de ese de esos aportes que nos dio España pero también lo que España se llevó de nosotros y fue mucho y es triste decirlo pero nuestros indígenas fueron los que más sufrieron esa vejación digo yo por eso cuando llega el 12 de octubre no celebramos sino lo que nos robó España a nosotros perdón para que se llevó muchas cosas de nosotros nos impuso una religión nos impuso una cultura que gracias a Dios nosotros tal vez agarramos un poquito pero todavía nos dejamos algo de nosotros ¿verdad? entonces felicitarlo a usted y ojalá que no sea la última vez que venga a visitarnos y que se lleve algo bueno de Costa Rica mil gracias por estar acá con nosotros si quieren que veamos lo de la gastronomía bueno quería decir que hemos estado transmitiendo la conferencia por Onda Uned es decir que ha ido a todos los centros de Uned de Costa Rica gracias aquí al equipo técnico que nos acompaña en toda esta intensa ruta hay un un pequeño powerpoint que nos habla de la gastronomía quijotesca es decir la gastronomía de la mancha bueno pues como dato curioso si quieren podemos ver algunos España ya lo hemos citado donde está Castilla-La Mancha los castillos bueno España y concretamente La Mancha es una tierra de agricultores y ganaderos sigue siendo era entonces en el siglo XVII y sigue siendo una tierra de agricultores y ganaderos ha cambiado la tecnología no se coge y se ciega como están esas señoras esas mujeres con máquina ahora pero sigue siendo una tierra antiguamente en los años 60 esta era la forma de trillar el grano en una era nosotros llamamos una era la otra parte de nuestra economía del siglo XX que se ha ido perdiendo poco a poco es la ganadería algo que vio el Quijote y Sancho en su momento pero que tal cual lo vio en su momento ha seguido siendo en el siglo XX Aldonza el personaje el personaje que sale en la obra del Quijote en una de las ilustraciones de Gustavo Doré el cerdo el cerdito con su cría algo que vio Alonso Quijano y que sigue viéndose actualmente ahora la matazón la forma de matar el cochino en los años 50-60 ahora ya está prohibido hacerlo así por higiene hay que hacerlo dentro de los mataderos pero esto es lo mismo que vio Alonso Quijano es decir nos hemos trabajado cuatro siglos y sigue siendo la vida misma los productos derivados embutidos y ahora la gastronomía en España en Castilla-La Mancha la tierra del Quijote Alonso Quijano la cocina es muy variada porque hay variedad en las regiones donde de alguna forma anduvo el Quijote hay una sierra fría Cordero morteruelo y gazpacho esos son los platos típicos el cordero como en cualquier sitio en la diversa variedad el morteruelo que es un paté que ahora vamos a ver fotografía calórico de aves de codorniz perdiz de todo lo que es la caza menor liebre conejo en La Mancha sin embargo que es una tierra llana donde no hace tanto frío sino que hace calor hay un ajo arriero que es un producto de ajo de patata de bacalao unas tortas y unas gachas gachas que también se hacen con algo muy barato todo es muy barato es gastronomía pobre porque es lo que se hacía y lo que se ha seguido haciendo hasta casi ahora son los platos típicos y como postres el alajú y las rosquillas el alajú es un postre heredado de los árabes dulce con almendra y miel algo propio de la zona de la alcárrea y rosquillas que se hacen en 50.000 sitios pero que en La Mancha tienen un carácter específico platos especiales que bien comía Don Quijote y sobre todo Sancho que bien comía Don Quijote y sobre todo Sancho morteruelo ajorriero cordero asado un buen postre todo regado con un buen vino de La Mancha ya había un buen vino de La Mancha en el siglo XVII y ahora sigue habiendo un buen vino de La Mancha en el siglo XXI una caracterización del Quijote donde intenta reflejar la mancha los molinos los personajes el paisaje y por supuesto el caballo Alonso Quijano llevaba un gran caballo aunque cada vez estaba más delgadito y el pobre Sancho Panza llevaba su borrico con el que hablaba habitualmente al oído lógico las dos clases sociales las dos España las dos sociedades las dos Costa Rica las dos Francias platos que comía Sancho hemos visto los que comía Don Alonso Quijano platos un poco más selectos platos que comía Sancho Panza más ruin más vulgar platos menos especiales el gazpacho pastor algo que se hacía con pan con pan y algo de carne y frito en la sartén miren lo que tiene en eso pues él bien se lo comía la olla podrida ¿saben qué es la olla podrida? todo lo que sobra plas 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 en una olla con papas con algunos judías que llamamos nosotros con cebolla huesos de la gallina huesos del pollo huesos del conejo todo mezclado imagínense lo que sale ahí lo que había lo que sobraba lo que se llaman buen salcocho pisto manchego un pisto de tomate de pimiento que es lo que tenían allí al lado de su huerta cordero que era el cordero y en una caldereta pues freírlo cocerlo y un postre escaso y después vino de la Cuba ya no era vino selecto vino de la Cuba el vino que a veces estaba mejor pero bueno Sancho Panzo del Escudero los dos buscando un lugar donde hacer historia platos del Quijote y aquí vienen los ingredientes por si alguna mujer quiere tomar nota morteruelo liebre, conejo, perdir, gallina, hígado de cerdo, pan rallado, aceite especias como alcarabea pimienta y pimentón eso lleva al morteruelo plato más típico de cuenca que algunos de los aquí presentes probaron les hice yo probarlo y que van a probar posiblemente esta tarde otra vez los que veamos el fútbol así que apuntaros este plato se come desde el siglo XV en la zona de Castilla-La Mancha y sobre todo en Cuenca donde es un plato más típico es un plato que se presenta en cazuela de barro o en pequeña sartén utilizando trozos de pan ha recibido muchos premios es muy turístico ahí está morteruelo es como un paté no pongan mala cara que está riquísimo si lo probase verías después como ibas a volver a probar mira, Alan lo sabe otra forma de presentar el morteruelo se suele coger con pan nosotros utilizamos mucho el pan no la tortilla de ustedes el pan ese está pasado en la sartén así un poquito y ahí se restiega el morteruelo está chapó el ajo arrero segundo plato típico de Castilla-La Mancha de Cuenca y del Quijote este era más desancho bacalao seco y decimos bacalao en un centro de España que no toca amar por ningún lado pues el mejor bacalao que hay está en el centro de España porque ya se ha transformado en buen bacalao claro huevos cocidos patata o papa aceite de oliva perejil y ajo picado ya está el laborioso venga dale vuelta a las mujeres me acuerdo de mi abuela para hacer ajo en una especie de cubas grandes venga dale vuelta venga dale vuelta porque no podía parar porque si no se cortaba era aquello labiosísimo pero está riquísimo se sirve frío se come en el siglo XVI cuando llega la patata porque nosotros no conocíamos la patata en España hasta que no vuelve Colón y dice esto es papa o patata allá y a partir de entonces no comemos una cosa que no lleve patata es increíble la dependencia que tenemos de todos ustedes o de su de su producto laborioso se sirve frío lo tomamos a los arrieros en algunos sitios lo llaman atascaburras es un plato muy turístico este es el ajo arriero se sirve frío en el mortero con el ajito y con el el bacalao y la papa cordero asado el cordero cualquier sitio se asa el cordero una cosa es echarle vinito otra cosa es echarle no sé qué y cada uno dale su toque pero es cordero asado no tiene más vuelta de hoja ¿no? parece que nos está entrando un poquito de ¿eh? aquí no se la presenta completa vale viñeros los viñedos típicos de allá de Castilla-La Mancha tenemos buen vino afortunadamente y una cultura en vino que ha ido mejorando bueno pues son los viñedos de un vino manchego ahí intento expresarlo con esos eslogan las bodegas típicas de Cuenca o de Castilla-La Mancha donde se cuida el vino en barrica que se llama durante un tiempo barrica de roble roble americano en muchos casos cada X tiempo hay que cambiarlo este es el jugador del Barcelona Iniesta ¿alguien es del Barcelona? Iniesta que tiene que tiene su propia bodega de vino es manchego él es manchego yo soy del Madrid pero bueno aunque sea del Madrid yo lo acepto a él hombre es que Keylor Navas está ahí ¿eh? platos de Sancho Panza bueno gazpacho pastor el gazpacho pastor que también es un plato pobre perdiz liebre y gallina es que eso allí en la mancha en la sierra está tú sales al campo ahora que ha habido un poco menos pero hay liebres hay conejos entonces es cazarlos y luego la gallina la gallina es gallina o sea no tortas finas de pan hechas para esto aceite de oliva pimentón y sal y pimenta que no tiene cosas especiales bueno pues es un plato que se come y después se enriquece cuando viene el pimentón de oriente de gente rural y pobre lo comía Sancho Panza como es lógico así estaba el hombre gazpacho pastor eso es un gazpacho pastor se le ponen unos granitos de uva para que haya un contrasentido en lo que comes del gazpacho saladito con el dulzor de la uva y queda genial bueno gazpacho pastor plato con pocos ingredientes es decir no es un plato rico ni caro la olla podrida dice era el más común en aquellos pueblos de Castilla pobrecitos porque se utilizaba para su elaboración todo tipo de carnes y las sobras de todos los platos ya utilizados imagínense lo que sobraba a la olla lo que sobraba a la olla Sancho Panza la come mucho y sale en el Quijote sale mucho la olla podrida dice desde cocidos patatas sueltas trozos de gallina trozos de cordero trozos de embutidos tomate ahí te cabina todo ahí tenéis una olla podrida bueno mirad lo que hay pisto manchego también es muy fácil de hacer porque lleva fritura de verduras y hortalizas con huevo ya está verduras y hortalizas con huevo es un plato que a mí me gusta mucho o sea que no lleva los ingredientes son todo cordero en caldereta bueno un plato ya con el trocito de cordero hay cocinados en la lumbre es un típico plato en la sierra y en la mancha migas ruderas esto es pan troceadito pan con aceite y se le echa algunos tropezones que llamamos algunos trocitos de carne pero de carne que pueden ser de tocinete o jamón o algo de eso pero trocitos como tropezoncillos es simplemente pan pan frito y esto se lo come la gente como si fuera aquello es muy barato de hacer y cobran lo que quieren claro este plato da mucho juego hay los patos del quijote típicos todos puestos en la misma este es el líquido dulzón de crema de café que se toma después habitualmente allá sobre todo en época de la semana santa después mientras las procesiones los nazarenos beben mucho yo soy nazareno de alguna hermandad y debajo de las andas llevamos botellas de resoli y cuando se lleva el paso y vas cansado o hay un parón te meten debajo al que está de capataza un poco y otra vez a llevar el paso esto es el alajú esto lo llamamos de los árabes es unas tortitas así redondas que son de miel con almendras está muy bueno pero bueno tampoco es nada del otro mundo las casas colgadas de cuenca es una botellita con resoli digo aquí lo que todo el mundo sabe la gastronomía es la cultura de un pueblo de cualquier pueblo por la gastronomía nos conocemos y el recuerdo bueno que nos llevamos o malo depende mucho de la gastronomía a veces bueno pues Miguel de Cervantes igualmente en el Quijote lo hizo ver todos han utilizado la gastronomía como un recurso Miguel de Cervantes y la mancha el sol y diente de la mancha y otra vez el centro es eso y Cervantes pregunta si tienen y si no ya damos por finalizados algo que los Alan o queréis decir si una pregunta perdón lo que quiero es agradecerle la verdad es que con esta presentación la perspectiva de la forma de ver y entender el Quijote después de tantos años verdad después de incluso en el colegio esa alergia que le da uno a veces a que pereza leerlo que diferente sería que en el Ministerio de Educación tomaran la decisión de de trasladarle este mensaje a nuestros jóvenes para que ellos lo vean desde otra perspectiva y le tomen más el gusto y digan si voy a leerlo pero a veces nos atiborran de literatura nos dan una lista como así de libros verdad y muchas veces no nos dicen para qué y por qué hay que leerlo simplemente nos dicen eso es lo que tienen que leer y entonces a veces los muchachos se ponen rebeldes y Tomás ahora con la tecnología y todo el asunto creo que sería interesante que el Ministerio de Educación yo soy educador físico no trabajo en aula con literatura y eso pero si creo que debe cambiar la forma de hacerle llegar ese mensaje a los jóvenes nuestros para que le tomen más el gusto a este tipo de literatura a mí me ha servido porque hoy por primera vez estoy viéndolo y entendiéndolo diferente vengo de parte del Consejo Municipal y lamento que mis otros compañeros no estén por acá yo siempre trato de asistir siempre y cuando mi trabajo me lo permita y gracias a Dios pude asistir y de verdad muchas gracias y que ojalá que siga haciéndolo más seguido que lo podamos tener por acá más veces gracias bien hay una perdón ahora dejo sin intervenir un segundito hay una también algo que yo pediría a quienes tienen la posibilidad de hacerlo y es decir que existiera la posibilidad de que cada Quijote se adaptase al castellano de cada zona en España un escritor llamado Andrés Trapiello lo que ha hecho ha sido el Quijote de siempre lo ha pasado al castellano del momento porque saben todos que se cambia en el argot de los términos o de las palabras hay unos cambios que los chicos jóvenes digo los chicos jóvenes que son los más actuales no llegan a captar a veces el término medieval que pretende del Quijote del 17 si también se trasladase al argot costarricense el cual es un castellano pero tiene unos términos que yo estoy anotando todos los días cada vez que me dice alguno de mis compañeros alguna palabrita yo ya rápidamente tomo nota para llevarme la mayor riqueza posible también sería muy bueno porque como lo que importa del Quijote es el trasfondo y es el mensaje lo que hay que hacer es adaptar el lenguaje para que se entienda ese mensaje que es lo rico del Quijote eso sería una buena idea lo que pasa es que es complicado yo sé que cada país hacer eso tantos capítulos pero bueno sería una buena idea perdón bueno muchas gracias por aclarar dudas porque sinceramente cuando uno era estudiante y tenía que leer ese libro estaba un miedo claro claro hoy yo he recibido muchas relaciones respecto a un bien este parte hace poco estudié en España y pasamos por el parte donde está los caballos y ellos un poquito pero la guía también nos dijo reportó más un poquito más de usted y nos explicó entonces ahora que me hizo el compañero ya vale la pena leerlo pero ya confió ya no para lo que estamos porque aquí hay estudios y es un horror pero se leen un libro pero no es también entonces pero ya después en el tiempo ya uno puede leerlo y disfrutar así que muchas gracias y yo para los jóvenes que están por aquí también para que no se no se asusten como ha dicho usted cuando veíamos esa obra así quien le mete mano a eso se lee un capítulo nada pues leemos un capítulo porque cada capítulo tiene mucha riqueza pues voy a leer solo un capítulo y ya no sé si leo otro capítulo hasta que no pase un año más no pasa nada no pasa nada porque cada capítulo tiene su mensaje y su riqueza no nos asustemos por ver el tocho yo digo tocho cuando es un libro así tan grande bueno alguna pregunta más sí perdón buenas tardes muy agradecido con la conferencia que se ha llevado a cabo muy relevante somos un grupo de aquí es Iquiles que se llama rescate de valores culturales en el cual hay varios de nosotros y de veras que la conferencia me impactó bastante porque ya hace varias décadas que yo salí del colegio y a pesar de que lo leí no me había llegado tan a fondo como lo poquito que usted dio y de veras que me impactó tanto que le estoy diciendo al compañero aquí es increíble el verdadero la trascendencia de la obra de Don Quijote La Mancha y ojalá que este mensaje puede llegar muy hondo a cada uno de nosotros que estamos aquí así que en realidad me gustó bastante y que Dios lo bendiga y que pueda regresar a su país y a la vez agradecer a la UNED por tan relevante conferencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, buenas tardes a todos los presentes Don Miguel siento que las palabras que han comentado por acá todos es porque nos ha calado la perspectiva con la que se está abordando el Quijote igual me tocó en el colegio leerla y yo creo que por encimita uno entiende más la ficción de lo que se trata de asociar al caballero de la época que el mensaje que usted nos dictó acá hoy y comparando la exposición del compañero que tiene en mesa a pesar de la época el mensaje es el mismo comparar una sociedad con una gran desigualdad y que a los ojos de muchos la ignoramos o hacemos lo posible por omitirla esto nos deja como enseñanza que tenemos que empezar a tomar con mayor cuidado todo lo que está a nuestro alrededor y si lo hizo en aquel momento Miguel de Cervantes como lo hace ese escritor español que usted mencionaba ahora traerla a la época es obligación de todos tenerla presente día a día vivirla como representante de la alcaldía municipal y en representación de la señora alcaldesa de aquí presente para mí esto ha sido muy rico culturalmente y le doy gracias a la UNED don Alan que me invitó como ex alumno de la UNED crea lo que me lleva una experiencia muy importante y aunque por efecto de tiempo tal vez al caballero no se le presentó mientras estaba en la conferencia yo iba viendo los cuadros y me impacta mucho también el tipo de cuadros cuando uno pone en el detalle de la imagen se lleva mucho de lo que en aquel momento en el colegio se vio a través del libro entonces comprendo esto como un contexto que tenemos que seguir enfocando no solo en lo que vivimos en una época traerla y proyectarla hoy a lo que nos va a utilizar un cambio generacional para ver la vida de otra manera muchas gracias buenas tardes quiero decirle que esta presentación de hoy me llamó mucho la atención porque en mi tiempo de colegio yo a la hora de leer el Quijote lo vi como un reto al principio no entendía nada y leía y leía y no entendía nada y ya después con la fantasía de Miguel Cervantes ya yo fui identificándome y entendiendo ya me fue gustando el Quijote y fue uno de los libros que me ha calado y que me quedó muy bien porque me involucré y hasta me retaba decía yo en la semana tengo que leerme tantos capítulos y pienso que con esta claridad esta conferencia de hoy me quedó muy claro la comparación de los valores de los siglos de antes con los de ahora porque creo que realmente esa claridad en lo que el mensaje que es lo mismo solo que identificándolo con otras cosas a la juventud ahorita que la tecnología es todo los insto a que hay que leer identificarse empoderarse más en lo que es la parte de la lectura porque la tecnología nos ha mandado a otro mundo externo y no es lo mismo es identificarse es entender es toda esa fantasía del Quijote para poder tener una realidad total para bien y creo que esta actividad muy excelente me gustó mucho muchas gracias me gustaría robar un segundo nada más para contarles vean este libro fue publicado en Costa Rica en 2005 recopila algunos de los aportes de escritores costarricenses en la plástica y en la literatura si alguien está interesado yo lo tengo en pdf este libro fue publicado con el ministerio de juventud y cultura y este libro trae imágenes sumamente ricas de grabados de pinturas sobre lo que es el Quijote si alguno estaría interesado yo se lo puedo pasar en pdf creo que esto también hace es un homenaje también porque hay mucha gente que ha escrito sobre el Quijote en Costa Rica y aquí se sintetiza y también es un intento por volver a sacar la novela sobre todo su valor que creo que quedó muy claro el día de hoy además de eso aquí tengo un ejemplar de una de las revistas de 1913 publicada en Costa Rica Don Quijote pues si alguien quiere verlo al final gracias en primer lugar muchísimas gracias a Don Miguel y a Martín Don Quijote es contemporáneo y mantiene esa condición y la mantendrá el tan es así verdad que el efecto en el arte por ejemplo el día de hoy tenemos una exposición aquí de Don Juan de Don Juan Brenes fundamentada en el Quijote entonces la importancia y la trascendencia que ha tenido esta novela esta gran obra se refleja hoy día también aquí en esta exposición que Don Juan ha querido compartir con nosotros y que les recomiendo a los presentes que aprovechen la oportunidad porque efectivamente es una colección como él dice de 16 años y que voluntariamente decidió compartirla con nosotros el día de hoy entonces es una invitación al público presente para que aprecie la obra de Don Juan y Don Miguel a ustedes reiterarles el agradecimiento porque esa corrida que nos hizo de España pues nos trajo gratos recuerdos muchísimas gracias bien pues vamos a yo quería antes de que finalice con las palabras simplemente traje la maleta un poco cargada con sobrepeso casi casi llega la maleta porque se perdió y llegó y en esa maleta traje alguna cosita para los centros donde voy participando nosotros en Cuenca tenemos una tradición ceramista bastante importante con artistas del barro donde la cultura íbera marcó mucho para la decoración y luego tenemos nuestras casitas colgadas que es lo que siempre sale de Cuenca cuando alguien se mete e intenta localizar donde está esa lejana ciudad esto quería yo de dárselo entregárselo al centro universitario de Siquirres por haber permitido que hoy esté yo aquí con todos ustedes una experiencia que no no podré olvidar no en muchos años nunca y que intentaré regresar si es posible y con nuestro pequeño logotipo y sí que quería también aprovechar para felicitar al señor Juan Benz al que he conocido hoy porque creo que ha sido un acierto que en una conferencia sobre Quijote impartida al unísono entre estos dos historiadores que estemos rodeados del halo pictórico de esa figura emblemática que fue don Anonso Quijano y Sancho Panta muchísimas gracias enhorabuena por esa gran obra y entrego esto al señor director administrador de este centro muchas gracias Adi don Miguel el centro universitario de Siquirres ha querido también darle un obsequio un recuerdo esperamos que le guste y eso es de parte de todos los funcionarios de este centro universitario me la pondré me la pondré llevaré la UNED de Costa Rica por todos los sitios alguien me dirá en España se ha cambiado ha cambiado el logotipo de la UNED y le diré yo bueno son cambios gracias queremos darle el más sincero agradecimiento a todos los que nos han acompañado hoy agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por el apoyo en esta actividad en presencia de don Marvin Vargas a don Juan Brenes y los invitamos a que se acerquen y vean la obra va a estar abierto hasta las 7 y 30 igual aquí en la parte en la otra parte están otras otras obras para que las puedan ver y disfrutar y también los invitamos a un concierto de Calixto que va a ser aquí al lado derecho del centro universitario muchas gracias y buenas tardes aplausos 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 Gracias.